Yo tuve pensamientos convertidos en acciones Y errores que hoy en día son un like en mis menciones Tengo mis reales que me piden más canciones Pero la musa se va cuando siente que hay presiones, lecciones Soy un estudiante de los años, de amigos, conocidos, errores y el engaño Le pedí al señor un corazón de gran tamaño Sin saber que pa' lo nuevo, ante lo viejo hay que romper Soy la misma, pero no soy igual La muchachita que tiene deseos de solo a Dios agradar En la pista yo me subo a confesar Soy una carta abierta, escrita a mano, pa' que no puedan copiar But I, I keep trying, I keep trying I, I keep trying, I keep trying Me dijeron que tenía que expresar menos detalles Para que multitudes me siguieran, me escucharan Pero Dios me dijo, yo te di una voz, nunca la calles Y le pedí perdón por dejar que me afectaran ¿Qué es el éxito? ¿Cómo lo defines? No vale como empiezas, vale como termines Manzanas en jardines, he mordido un par de veces Pero la devolví, pues no me llena lo que ofreces Clara, más clara que agua de la filtrada Pa' que no se te ocurra tirarle la gloria a hada Los aplausos se convierten en sustancia controlada Es imposible consumirla, así que se nota en la cara I, I keep trying, I keep trying I, I keep trying, I keep trying Where do I go, where do I go Where can I hide, where can I hide Always inside, I keep trying ¿Qué es el éxito? ¿Cómo lo defines? No vale lo que hace, si lo hace por los fines Cuando la movie acaba y no hay gente en el cine Y apagan todas las luces y te quedas sola Dime, dime, dicen que yo soy la más versátil de la nueva Si supieran cómo he estado, como Elías en la cueva El cielo se cerró cantando, ojalá que llueva Pero después de la noche siempre hay soles que relevan Hace poco me quebré, hace poco me rompí Pero fue en manos de Dios, por eso sobreviví Hace poco me quebré, hace poco me rompí No me puedo esconder de ti, fue la oración que repetí Y vengo a redactar que del dependo Que en alta y en las bajas es el constante que tengo Que desde que me aferro a otra cosa me desprendo Sé que me ha tomado tiempo, pero ya voy aprendiendo ¡Suscríbete al canal!